Pues hoy vamos a ir a la ruta del Bobcat Gatomontes, a ver como nos trata Uh, ya se me empañaron los lentes ¿Listo? 8.14 Es fácil, eh Pura bajada Con subidas Uy, ay, ay, ay Vamos, vamos a ver Eso, push, push, push Push, push, push Vamos Los barrancos Están chingones Uh Año Sin hacer Esta ruta Ah, está bonita Muy divertida Vamos a ver dónde viene el muñeco Ah, Brón Allá viene Allá viene Es que Son unos barrancos Están chingados Uh Vamos Vamos, gatito Querías gatito, ¿no? Ahí viene, ahí viene Eso es todo Vamos Ah, no, pero él quería gatito Buena vuelta Buena vuelta Eso Uh, sin bajar patita Muy bien Ajá Y así es Muy bien Tenemos ritmo Yes Vamos para arriba Vaya que Y fui a ver Allá abajo Eso Vamos a esperar El muñeco Aquí Él es el autor intelectual Del Bobcat Today Es estado A ir a nada más Domando El Bobcat Mr. David Hopperfield Yeah, baby No, no, no Vas bien Vamos Vamos, eso Estamos haciendo Chingonas Vamos, vamos No te detengas Vamos, vamos, vamos Eso Sintiendo el flow El David Puro Bobcat Puro gatito Bajando la patita No, tú relax, tú relax No, no, tú dale Ahí voy, ahí voy Ahora voy yo Ahí Ahora voy yo Vamos a ver si le hacemos Si le hice Para la primera Vamos a ver la segunda No le hice Vean los huevos Eso Vamos Eso Tan perras de subidas Ok, agarra el flow Una vez agarrando el flow Oh, ya Oh, ya Oh, ya Almost So Very tight Vamos No la hice Oye Yo creo que ya se cayó Y ok ¿Te caíste? ¿Te caíste? Vamos, vamos Mira para dónde vamos Para allá Ahí para arriba Ok, vamos Sin miedo al éxito Enseñales papá Enseñales papá Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso Sigue pedaleando Bajaste patita Es que están muy perras Bajé patita ahí Vamos 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 carnal Sí, para tener mayor control Ahorita lo subo Ahí está Ahora sí a volar, pero para el barranco No 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 Esto es todo es todo, vamos a perseguir al muñeco bueno no fuimos muy lejos ahí va, ahí vamos del pie derecho si, del pie, se puede decir de mi apoyo si, por si acaso vamos, vámonos ah, pero querías bobcat ahí está, ahora sí, vámonos autopista rumbo a Jalapa mero uy, mero voy a ver no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bonito? ¿Se siente? Ok, aquí vamos a esperarlo. Vamos a ver el video. Ok, vamos. ¿Cómo están aquí más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!